hola qué tal amigos mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal y en este vídeo vamos a hacer una súper limpieza aquí en el patio y vamos a comenzar sacando toda la basura como cartones de plásticos cosas que ya no sirven que estamos acumulando y lo que sí necesito lo voy a estar poniendo en el lavadero para lavarlo aquí yo saqué unas revistas que la verdad sí me costaba mucho deshacerme de ellas y bueno estas son miren de decoración de liverpool y estos también son de liverpool pero son así como de moda de belleza y bueno las aparte y aquí estoy sacando también unos zapatos que yo pensaba reparar porque la verdad es también bonito son cómodos y tienen muy buena suela están enteritos nada más que desde arriba se están desgastando pero ya mejor los voy a desechar también esto lo voy a quitar solo a esta aplicación esos están preciosos pero también ya están despegados y nunca lo voy a reparar así es que mejor voy a tirar todo todo lo que ya me está ocupando aquí espacio y es realmente basura todo lo que es cartón la gente lo aprovecha para venderlos y es que pues ellos le pueden dar alguna utilidad aquí ya saqué todo esto para la basura y este de otro lado con lo que me voy a quedar con lo que voy a reciclar voy en esta cajita a como de todas las pinturas esta hielera la voy a lavar aquí tengo también unas manijas cosas que sí son útiles esa plantita también la saque a la basura porque la verdad ya estaba muy deteriorada sobre el lavadero puse todas las cosas y en la basura también lo que voy a lavar la casa que la planta se llenó el tanque de la basura y por un lado de las cajas con basura que saque y esta cajita de plástico la voy a limpiar para que me puede servir y aquí como ven todavía estaba la cortadora de madera y pues constantemente hay que estar barriendo esta parte porque se ensucia mucho del patio pero ya urgía una muy buena limpieza ahora que ya hace clima más calorcito y ya no hay tantos nortes como en invierno aquí de este lado tengo varias cosas que voy a lavar como la hielera este inflable estas flores y voy a quitar todo esto de aquí para limpiar bien y en esta esquina voy a concentrar pues la maquinaria de mi esposo o las herramientas de él para que no estén acá a la vista o sea uno abre la puerta y esto es lo que se ve su compresor y la cárche respiradora todo esto las revistas que estaba acumulando ya por fin me voy a deshacer de ellas las tiro ya a la basura nada más estaba ahí coleccionándolas pero pues ya no le damos uso ya hay que desecharlas y es hora de decirle adiós y de acá en esta esquina ya mi esposo me ayudó a acomodar todas sus cosas en esta esquina aquí estamos ya limpiando y acá enfrente donde estaban esas herramientas quiero poner unas plantitas para que sea lo primero que se vea como ven constantemente se acumula mucha basurita pero pues eso es hora de la limpieza el mantenimiento se le dará después por lo pronto estoy limpiando este estante y lo estoy armando aquí de tres niveles para tenerlo junto al lavadero y poner aquí mis utensilios y mis y mis utensilios de limpieza cuando estoy lavando aquí tengo estos que son de gualdos miren recomendaron mucho en un video este limpiador así es que me lo traje también de cloro este desengrasante y quita manchas buenísimo que con este voy a estar lavando los pisos y este fregón es el limpiador y este fregón que es una fibra grande con estos dos me la rifé para quitar todas estas manchas que están aquí bien incrustadas que no se las he podido quitar ni con la escoba ni con un cepillo ni trapeador acá hay otras manchas que es donde estaban herramientas de mi esposo que estas son como de óxido acá hay de pintura de grasa de la madera porque pues aquí hacía mi esposo los trabajos de carpintería aquí pintamos y hacemos muchas cosas bueno aquí yo le rocié ese limpiador que es biodegradable el que les mostré así en vez de fosfo bueno ese le estuve rociando y lo dejé actuar solo unos minutitos y aquí empiezo a tallar y a restregar se me cortó ese clip donde les muestro donde estoy rociándole con el atomizador que tiene y de verdad que si es bien efectivo miren aquí como estaba desmanchado el piso y en unos minutitos hace efecto aparte que no es fuerte no tiene un aroma fuerte y es biodegradable es bien económico de ahí de gualdos me gustó bastante es para quitar manchas persistentes es anti grasa o sea te va a disolver si hay grasa ya sea en los pisos o en la cocina en los baños y aquí estoy con las manchas del óxido aquí si tuve que tallarle un poco más y restregar pero realmente si se quitaron estas manchas de óxido donde estaban algunas herramientas de mi esposo que mancharon aquí el piso bueno pues si se quitó bien como estaban aquí en la orilla a veces se mojaban con la lluvia y pues si soltaban ese óxido pero miren si se lo pude quitar con esta super fibra este fregón de verdad que si talla muy bien ayuda a desmanchar bueno ya que seque estoy aquí colocando unas plantitas esta palmerita la voy a poner encima de esta tapa para que no se vaya a llenar de tierrita aquí y mantener limpio también voy a aprovechar para darle una podadita cortarle esas ramitas que ya están secas darle un poco de mantenimiento y cariñito a mi palmerita que después mi esposo me la va a trasplantar otra macetita y acá voy a poner un helecho que también voy a podar y en medio voy a poner otra maceta con unas suculentas y acá de este lado tengo tengo que acá en la esquina unos indios o lengua de suegra que le llaman y aquí esta es una sábila que voy a dejar en esta esquina y con este limpiador también que me lo traje miren de Waldos es limpiador de vidrios y cristales y también multisuperficies voy a estar limpiando las ventanas ya mi esposo me ayudó a lavarlas porque si estaban súper sucias y él siempre me ayuda a lavarlas y me va a ayudar a limpiar todo hasta la parte de arriba porque no traía escalera aquí pues él siempre me ayuda porque si alcanza también me ayudó a lavar esta pileta de lavadero que hace tiempo teníamos aquí el boiler y una vez que se quemó derritió varias cosas y aquí está desprendiéndolas con esta laina el plástico que se quedó aquí pegado y partes miren que se quemaron porque estaba aquí clausurado esta parte de la pileta pero ya él la volvió a habilitar y yo estoy lavando aquí pues la encimera lo de la lavadora de encima porque estuve pintando y le cayeron también pringuitas de pintura polvo y cochambre entonces la lavé toda por encima y por los lados porque tenía una una funda pero un gatito me la arruinó así es que estuvo sin funda un tiempo y le compré esta otra funda que esta es metalizada por fuera y por dentro es afelpada si le quedó bien a la medida esta de hondiput y ya la protege miren así queda y aquí como pueden ver ya estoy estrenando el patio ya lavé ropita acá de este lado colocamos los lazos así como atravesados pero si me cabe muy bien la ropa de color que es la que tiendo aquí para que no no se asolee y la ropa clarita esa sí la tiendo hasta arriba porque esa sí necesita sol también compré este recipiente miren con tapa y es como una cubetita porque tiene su agarradera ahí en en gualdos y un juego de pinzas que ya me hacían falta me gustaron estas estas de madera y ya por último pues la trapeada ahora sí a trapear bien todo el piso ya quedó desmanchado ya quedó súper ordenado todo y limpio este patio es un patio de servicio un área de lavado así es que pues realmente lo usamos así para trabajar pero pues es agradable salir aquí a este lugar y ya ver que todo está limpiecito y ordenado y todo lo que necesitamos tenerlo aquí en orden este es el resultado final posteriormente mi esposo estará dándole mantenimiento que ya necesitan las paredes de pues de rezanar de pintar de hacer todo todo esto que ya requiere el patio verdad este mantenimiento pero pues por lo pronto ya está limpio y listo para lo que sigue y bueno pues para darle una decoradita porque no pero esto es solo la limpieza extrema una limpieza profunda esa es una puerta que teníamos antes en el baño y bueno también mi esposo va a rezanar esa parte de la pared donde está el lavadero acá en la esquina teníamos ahí el calentador el boiler también va a rezanar y a blanquear aquí y me va a poner unas repisas por lo pronto ya aquí puse todos mis utensilios que necesito jabón bolsitas cepillos guantes suavizante etcétera etcétera todo lo necesario para cuando ya es el día de lavandería aquí ya tengo todo organizado aquí siempre pongo un tapetito en la salida y bueno esto fue todo por este video amigos les agradezco mucho por acompañarme en un video más de hogar gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal y al canal de vlogs y a todos los que me siguen en mis redes sociales muchas gracias ya saben que ya los espero todos los días y aquí los espero en un nuevo video les mando muchos abrazos y muchas muchas bendiciones suscríbete